Como sabéis, en unos meses celebramos elecciones municipales, insulares, forales y autonómicas en casi todo el país. Y desde Podemos llevamos tiempo preparándonos para afrontar este ciclo electoral. En esta etapa, el trabajo territorial ha sido una prioridad para nosotras y ahora estamos en una fase esencial. El proceso de primarias que comenzó el pasado 10 de octubre. En los últimos días se han presentado diversas candidaturas para representar a nuestro espacio político en los comicios. Y ahora os toca a vosotros y a vosotras decidir. No esperes más. Vota desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre a tus candidatos y candidatas a las elecciones municipales, autonómicas, insulares y forales del 2023. Es muy sencillo. Solo tienes que entrar en participa.podemos.info y votar. En los últimos años, trabajando desde el Gobierno de coalición, hemos podido demostrar que somos la garantía para seguir conquistando derechos y para que mejoren las condiciones de la mayoría social en nuestro país. Somos pioneras en derechos feministas. Hemos conseguido garantizar la tramitación de la ley trans, la nueva ley del aborto, aprobar la ley solo si es sí, que ya está en vigor. Si hemos conseguido responder a las urgencias de la ciudadanía y a la vez impulsar transformaciones estructurales que nuestro país necesita desde hace décadas, es gracias a vosotros y a vosotras, los inscritos y las inscritas de Podemos. Queremos seguir haciendo de nuestro país un lugar seguro y más justo para todas las mujeres. Queremos seguir avanzando. Queremos proteger los derechos. Y para eso necesitamos vuestra participación. Durante todos estos meses no nos hemos rendido ante los noes del PSOE y hemos conseguido medidas muy importantes para toda la población. Y ahora vamos a un nuevo ciclo electoral en el que para poder seguir consiguiendo estas transformaciones tenemos que ir a por más y tenemos que reforzar nuestra presencia en cada trencón para que podamos seguir transformando nuestro país, para que podamos seguir plantando cara a la banca, a los poderes mediáticos, a las eléctricas. Por eso te necesitamos. Vota en las primarias, tu participación es muy importante. Tienes hasta el 3 de noviembre. Nacimos como una herramienta para cambiar el futuro político de nuestro país y desde entonces las primarias han sido una de nuestras señas de identidad. Sois vosotros y vosotras quienes siempre habéis elegido a las personas que queréis que os representen y debe seguir siendo así. Nos volverán a firmar el acta de función, como hacen cada vez que se acerca una fecha importante. Pero como demostráis cada día, seguimos aquí y tenemos que recordárselo. Tu voto en las primarias es fundamental. En estos ocho años este país ha cambiado gracias al empuje de las militantes y las inscritas de Podemos. Pero necesitamos llegar más lejos. Hemos cambiado la historia, hemos posibilitado un presente diferente, pero con tu voto puedes cambiar también el futuro. Esa es la labor política más importante que tiene esta organización y que muchos intentan impedir. Asegurar un mañana mejor para nuestro pueblo. Un futuro más verde, más igualitario, con más justicia social y sí, también republicano. Tú puedes decidir como quieres que sea el futuro. Puedes marcar el paso. Entra en participa.podemos.info y vota. 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 Porque en Podemos tú marcas el rumbo. Vota. 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 Vota